Aquí a la zurda, ante el derecho Flores Al primer picheo, conecta amigos, entre el jardín izquierdo y el central Esa pelota cae, va a lo profundo y viene la primera carrera del juego Para el equipo de los Tigres de Aragua, anotando desde la intermedia, Café Martínez Aquí la conexión amigos de Enifips, a lo profundo del jardín derecho Va para atrás el jardinero Romero, llegando allá a la pista de seguridad, captura Y viene para el plato, Eduardo Escobar con la segunda carrera del juego Para quien... Aquí amigos de cabeza, no puede el camarero Herrera Están mandando para la goma ahora a Henry el Pollito Rodríguez Con la tercera carrera del juego para el cuadro de los Tigres de Aragua Responde de nuevo Contra la gran sorpresa del Mundial, Marruecos Aquí la conexión de Enifips, amigos, a lo largo, en lo profundo del jardín izquierdo La bola se va, se va, se va Y la bola ¡Noooo! La vimos más el cuadrangular, amigos, enorme por parte de Enifips Por todo el jardín izquierdo que trae par de carreras más Para el equipo de los Tigres de Aragua en esta parte baja del cuarto capítulo Un honrón, Maltín Polar Un batazo con energía natural y full sabor Un batazo, Maltín Polar Con solo el sonido de la conexión Se sabía que esa pelota Romero, la producción de Josbert Mujica Aquí conecta el rodado difícil por el medio del campo Llega bien Castillo desde la tierra Lanzó a primera sin chance Se viene para el plato Mendoza y lo pone en out Pinsando en grande el equipo de Aragua Pinto, Blasgrove Al primer picheo La conexión por el medio del campo Esa pelota sigue de hit Anotando viene Cafecito Martínez desde el antesala Pararon en tercera Eduardo Escobar Es la séptima Hacia la banda contraria La conexión en zona buena por parte de Enifips Trae una más En las piernas de Eduardo Escobar Y esto va a ser un doble para el dominicano Fips Hasta la tercera avanzó también Rivero Y aquí están los Tigres, amigos Vienen atacando los Tigres, amigos En este inning Va la conexión hacia el jardín derecho Va el jardinero Atrapa bien a Alex Romero Pero viene para el plato ahora El corredor que estaba en tercera Enifips y anota La décima rayita del juego Para el equipo de los Tigres Nueve juegos por debajo de 500 Con 11 juegos restantes en su calendario Imagínense Aquí la conexión de Reyes, amigos A lo profundo del jardín central Va para atrás Tox y la bola se va, se va, se va Y la bola No La vimos más El cuadrangular, amigos Solio el batazo por parte de Ángel Reyes Por todo el jardín central Que trae las primeras dos carreras De este juego de pelota Para el equipo de las Águilas del Sur Y a un honrona Aquí la conexión de Holsizer, amigos Tiene dominio ya a Danny Phipps De frente al jardinero Estaba muy bien ubicado, amigos Para el último de este juego de pelota Y la victoria Para el cuadro de los Tigres de Aragua Aquí en Maracay De 10 carreras por 2 Y poniéndose a fuerza de batazos Ante el equipo de las Águilas del Zulia Los Tigres Ahí vemos el último out De frente Para el jardinero derecho Danny Phipps Los Tigres ahora Inicia muy bien Esta novena semana de nuestra pelota Decíamos Etapa final de la ronda regular Crucial En nuestro béisbol Y los Tigres metidos de lleno Gracias por ver el video